Tomado del Evangelio de San Juan, en aquel tiempo dijo la gente a Jesús, ¿Y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito, Les aseguro que no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará a ser. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos estamos encontrando con el capítulo sexto del Evangelio de San Juan, Y es una hermosura de palabra la que estamos encontrando porque allí encontramos el gran milagro de la multiplicación de los panes. Y no fue un simple compartir, como algunos protestantes dicen, Ah, es que se generó el signo de la solidaridad y el compartir. No, Señor, porque para la solidaridad y el compartir no se necesitaba Jesús. Jesús, Jesús evidentemente, ciertamente, palpablemente, hizo el milagro de la multiplicación de los panes. Pero hoy estamos encontrando algo hermosísimo. Le hacen una pregunta a Jesús, ¿qué más sabes hacer para que creamos en ti? Y es una pregunta limitante. Pasándolo a un lenguaje de pronto muy nuestro, le preguntaron a Jesús, ¿Usted qué sabe hacer? ¿Usted para qué es bueno? Y la respuesta es muchísimo más que a esa simple y corta pregunta. Jesús es el alimento. Es decir, cuando usted y yo dejamos que Jesús toque nuestra manera de actuar, toque nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. Es decir, cuando nos identificamos con Jesús en todo lo que hacemos, lo sencillo y lo complejo. El alimentarnos de Jesús es que nos identifiquemos con Él en todo. Y, naturalmente, que nos lo podemos comer en el sacramento de la Eucaristía. Entonces, más que cosas que haga Jesús externamente, es lo que Él puede hacer también en mi vida. La pregunta de la gente de su alrededor era, ¿Usted qué más sabe hacer? Pero hay algo que hay que identificar. Jesús es el que cumple mis anhelos de persona. Jesús es el que me identifica en mi mayor esplendor de dignidad. Entonces, seguir a Jesús es lo que yo anhelo. Mis profundos anhelos los encuentro satisfechos, saciados, cuando me identifico con Jesús. Que el Espíritu Santo nos ayude. Y la Santísima Virgen María nos enseñe a ir detrás de Jesús, en toda circunstancia y en todo momento. Le bendigo a usted y preguntémonos, ¿Lo que yo estoy haciendo se parece a lo que Jesús haría? ¿Lo que yo estoy haciendo tiene que ver con Jesús? ¿Es cristiana mi manera de pensar, de actuar, de hablar, de planear, de proyectar? Si nos identificamos con Jesús, vamos por la ruta que es. Si nos estamos alejando de Jesús, por ahí no es. Que el Señor nos ayude. Le bendigo a usted y a toda su familia, hoy, mañana y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.